CAUTIVOS Porque antes de conocerte ya soñaba con tu nombre CAUTIVOS Ahora quiero explicar por qué la entrega hacia ti es tan enorme Porque antes de conocerte me sentí un poco inconforme cuando por fin te vi Fue marcada en nuestra historia y tallada sobre roca la iniciales de su nombre ¿Cuáles fueron? Así fue que mi cuerpo fue raptado por escarches Mi cerebro cultivado por un centenar de frases Y es que hace mucho antes siendo preso de la calle Fui golpeado y atacado por miradas y patadas De las cuales impactaron como ondas en mi cara Tenido en el suelo no había quien me levantara Pidiendo hacia el cielo, tu dioses me ignoraba Corriendo hacia ellos, en la esquina se escapaba Alcanzado, fatigado en el camino que marchaba Ya sintiendo entre mi espalda los pasos que me buscaba La puesta ya está saldada y cruchicada Sin salida ya han cerrado en esa esquina Los demonios me decían que te ayudara a escapar de las mentiras que te ofrezcan en la vida Acancinado por el miedo sin tener a donde huir Desesperado me encontraba Buscando una salida de tanta vía obstruida Para colmo de mis males no existía ninguna vida en tu llamada sociedad Nos declararon locos, muerte cerebral y eso que esto fue muy poco Si hubiera conocido el camino recorrido hacia tiempo del olvido Cuando estuve perdido divagando, conociendo en los rincones de mi mente De repente supe siendo arrasado por los velos hacia mundos muy complejos Con lo cual me confundía porque no comprendía que era lo que ofrecía Todos esos reflejos, una tarde recorriendo mi alma lo entendía Que es lo que ofrecía, que eso no lo quería Nada me llenaba, algo llamo mi mirada Un destello más pequeño, alumbrando hacia lo lejos Poco a poco va creciendo las barreras Fue rompiendo hasta luego los espejos Han nacido tres guerreros y aquí te los presento Cauditivos, somos cautivos Activos en el movimiento Dispuestos a decir la verdad Sin nada, no es con verdad Con lo cual que se busca tus oídos impactar Tu cerebro destrozar, aunque no nos han querido escuchar Hemos vuelto a regresar con experiencias maduros La potencia de esta letra que será más fuerte que cualquier impacto con tu amuro Y nunca se ha llegado a escuchar letra como esta Pero que se espera si el hip hop en nuestra esfera Como hijos de su padre enseñando el camino que quisieran encontrarle Desahogado, he regresado con esta autosuficiencia Bien desarrollada, volviéndose descalabrada Aterrizando el lugar destinada a la crueldad El orden estrandeciente alumbraba Esa oscuridad pimiendo su libertad A máxima presión, succionando la impresión Succionando la intuición con el dolor de ganas gravas Sobetándose en campas, en declaratorias Sin desearte derrotas, sujetándote a la borda Una cuerda de marfil, el asesinato no podría concluir Internados como presos en su voz Solo legados, demasiados agotados en el zarzo perturbándose ¿Quién va a ceder? Desprender del papel no fue recurrente ¿Quién quería contenerte? Era el inconsciente con memorias conocerte Diferentes expresiones hacia las tabulaciones Conjugadas, dulacciones, emociones La bancaria sedentarias, poco movimiento, estás quieto Solo te mueve un tiempo y cuando te soplan eventos formales Disfrazándose en enjambres Bienvenido a desterrarte de mis fases terrenales En lo espiritual te caes Es la vocación de mi yo interior Una órbita descontroló y formó Pasillo intransitable donde pocos pudieron levantarse Escaparse de la cohesión social Demasiado peligros en la sociedad de ciudad Causante de marzo, eliminar, procederme Fue lo legal, desangrándose en desigualdad Esclarecer los hechos, hechos No aparecía el sujeto El dolor era sordío en el trayecto Desequilibrándome, decibeles del aire Preguntándome, ¿esclavo de quién? Pues de nadie Único habitante, vigilante del sector Con melodías destructor Cazador de silencios, arraigados al infierno Fue al perendengue, acabo Sos decisivo, vivo, sorprendido a descifrar Y asombrarme del sonido Percusión le causó Los equipos digitales contaminó Ahora no se apeguen a alambres comunicativos del despido Dando inquietud, continúo promotor De control, propagando el complot En la acera, apropiándome en hip hop Persuadiendo al impostor Por pelón en palabras Desapareciéndolas igual al maldío Localizando proyección del distintivo En esta sociedad seguimos desaparecidos Al caer algo distinto en el círculo vivido Por supuesto por cautivos Por supuesto por cautivos Que lo que hay Solo hip hop De la calle Para ustedes Como una cuatro moravia No más juegos No más juegos Brrrraa Jajajajaja Jajaja Jajajaja Principalmente Father